Muy buenos días a todos los que me escuchan. Mi nombre es Julia Rosa Piña Sánchez, activista de Un Paco. Quiero dar ahora a conocer la situación de Ángel Junier Arzuaga, preso político, que está preso injustamente y está en huelga de hambre por más de ya hoy 14 días. En la noche de ayer, en la tarde de ayer, la doctora que ha estado atendiendo la sala penal de Las Mangas llamó a Judith del Rosillo Mujer, a la esposa de Ángel Junier, muy preocupada por la salud de Junier. A las 5 y 30 de la tarde fue la primera llamada. Después la vuelve a llamar a las 8 y 30, diciéndole que es necesario que se prepare para que ella vaya allá a verlo. No le habían dicho todavía la situación de él como estaba, pero estuvimos esperando hasta las 10 de la noche y fue que se apareció un jeep con 5 médicos ya listos para llevarla. Yo no podía acompañarla y se la llevaron. La situación es que Ángel estaba muy grave, estaba crítico, estaba que hace dos días que no orina, no tenía latido ni pulso cardíaco, le pinchan las piernas y no siente nada, está calambrado completo. Ya después que empiezan a poner el suelo, él puede hablar porque por la condición que tenía no puede hablar casi, está muy débil. Y le dice que sí lo golpearon para que abandone la huelga. Lo golpeó un revocador que se llama Javier. Le pusieron el estrés en la boca y todas esas cosas. Lo maltrataron así aún, ya creo que hace dos días. Y él se agrava. Esto la situación de Junier, hoy por la mañana ya salió porque se lo iban a mover del lugar. Ellos tienen miedo que hagamos un mitin o que la oposición pacífica de Vallamos vaya a reclamar porque lo trasladaron para la delegación del Minim aquí en Granma. Le habían llenado la cabeza de churre a él, diciéndole que aquí no había nadie que se interesara por él, que la oposición no estacionó nada, que su esposa no se preocupaba, no se lo permitían ver. Pero también ayer conocimos que habían dicho que la madre de él lo había visto. La madre no lo ha visto. Esa señora se quedó conmovida porque decía, cuando vinieron a buscar a Judith Félix porque mi hijo se está muriendo o está muerto. Ella dice que ella está consciente que esa gente son capaces de matar y que lo pueden matar allí. Seguimos pidiendo a la opinión internacional que no calle, que pueda estar reclamando por la vida de Junier a quien vayamos. Estamos reclamando.